El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En su estrategia de llegar a fin de año sin devaluar, el gobierno está echando mano a dos estrategias. Por un lado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, organismo que le ha comprometido a entregarle fondos después de las PASOS y la segunda herramienta son los dólares diferenciados a través del aporte del agro. Desde septiembre del año pasado el agro ha tenido cuatro tipos de cambios diferenciales, tres para la soja y uno para el maíz. El primero justamente fue en septiembre del año pasado donde los productores se desprendieron de 16 millones de toneladas de soja. El segundo en diciembre también del año pasado donde los productores entregaron a las arcas del gobierno el equivalente a 7,5 millones de toneladas de soja. Y el tercero fue en mayo de este año, fue el que más duró, 52 días, donde los productores se desprendieron de 11,3 millones de toneladas de soja. Ahora estamos transitando el periodo con el cuarto dólar agro en el cual tiene al maíz como principal protagonista. Si tenemos en cuenta que en ediciones anteriores la cadena de industrialización primaria de lo que es los granos sintió el impacto de este tipo de dólar diferencial para lo que fue la soja, ahora lo está sintiendo más con el maíz, teniendo en cuenta que este grano es más estratégico a la hora de convertir ya sea carne o leche en un producto final. Repasemos ahora cómo están los números de estas producciones. En el caso del productor de leche que durante junio recibió una liquidación de 103 pesos por cada litro de leche y si tenemos en cuenta que ahora tiene que comprar el kilo de grano de maíz a 63 pesos, la relación le queda que por cada litro de leche que entregó en junio ahora va a comprar 1,4 kilos de maíz. Se trata de una de las relaciones insumo-producto más deficitaria de los últimos años, con lo cual agrava aún más la situación económica que está atravesando el productor lechero. Si esto lo trasladamos a lo que es la producción porcina, ahí también los números son a punto del quebranto, teniendo en cuenta que el maíz representa casi el 40% del costo de la producción de un capón, con lo cual este aumento en el precio del maíz, según lo que dicen las granjas intensivas, se va a trasladar entre un 20% a un 30% más en el costo de producción final de lo que es un capón enviado a faena. Esto en definitiva se va a trasladar a los precios finales, teniendo en cuenta que ninguna, tanto la producción de leche como la de cerdo van a poder cumplir y van a poder absorber estos incrementos. Veremos después si el gobierno obtiene el resultado final que es obtener más divisas. Mientras tanto la inflación se va a seguir calentando. Mientras tanto la inflación se va a seguir calentando. Un mate calentito, una remera de algodón, una copa de vino y vos, tienen algo en común. Llevan un pedacito de campo. Nos unimos para contar nuevas historias. Conocelas en elcampoentuvida.com.ar Música 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 Música